Ando, tri, va Cuando nos recordamos lo que nos pasa Nos puede suceder la misma cosa Son esas mismas cosas que nos marginan Nos matan la memoria, nos quitan las ideas Nos queman las palabras Si la historia la escriben los que ganan Eso quiere decir que hay otra historia La verdadera historia Quien quiera oír que oiga Nos queman las palabras, nos silencian Y la voz de la gente se oirá siempre Inútil es matar la muerte Prueba que la vida existe Cuando nos recordamos lo que nos pasa Nos puede suceder la misma cosa Son esas mismas cosas que nos marginan Nos matan la memoria, nos quitan las ideas Nos queman las palabras Si la historia la escriben los que ganan Eso quiere decir que hay otra historia La verdadera historia Quien quiera oír que oiga Nos queman las palabras, nos quitan las palabras Nos queman las palabras, nos silencian Y la voz de la gente se oirá siempre Inútil es matar La muerte prueba que la vida existe Y la voz de la gente se oirá siempre Si la historia la escriben los que ganan Eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia Quien quiera oír, que oiga Nos queman las palabras, no silencian Y la voz de la gente se oirá siempre Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe